Que positivos, que positivas Recién acabo de llegar a la ciudad de Limón y Danza Y ya estoy en el evento En el Red Fest 5ª edición Creo que vi el 5 La V así En signos romanos Voy a darme una vuelta Por los lugares donde están haciendo las carnes Dos filas, todo positivo Bueno, como siempre Y le visite a mi pana El Lucho Vamos a buscar a El Lucho Siempre Lucho Ya sabe Ya la puerta es que viene a este evento Sí, me acuerdo De acuerdo cuando vinimos al parque Claro, en el parque Esa fue la primera vez que fui yo Qué bacán hoy Qué tal, cómo les veo hoy Sí, sí, qué ver el ambiente Gracias a la tarde se abrió el clima Estaba lloviendo Sí, también acá Oye, y como ves la gente ya La boca está subiendo Y están subiendo los ánimos Chévere El ánimo al pelo Al pelo Todo positivo Todo positivo, bro Chévere Gracias por venir Ya sabes Siempre bienvenido Gracias Al Jésped Siempre, siempre Él es mi pana de Luchos Barbecue Todo positivo Todo positivo Este es un evento Que se realiza ya Como 5 veces Aquí en la ciudad de Limón y Danza Y hay distintos lugares para comer Como Ñato Aquí mi amigo Lucho Este Ñato es campeón mundial del asado Hecho en Argentina Mundial en Argentina Entonces, Ecuador para el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no asistí a la primera Pero de la segunda hasta esta A este fest he asistido Y hay que destacar que sí ha crecido En la parte gastronómica Hay varios emprendimientos De personas que ya saben hacer su carne Y son personas que están Están sacando adelante Más que a la Más que a la ciudad A su cantón A la provincia Porque la provincia de Morona, Santiago Es una provincia netamente agrícola Donde hay una buena calidad de ganado Vacuno Ganado vacuno En especial me comentaba un amigo Que el ganado vacuno aquí es muy bueno Porque le saben cuidar a su tipo de ganado Les vacunan Y por eso digo que es ganado vacuno Pilas, todo positivo Y con estas últimas tomas En esta tarde chévere Me despido de este video Pilas No se olviden En seguirme en todas mis redes sociales Y siempre todo positivo Nos vemos en la próxima ¡Gracias!